Un montón de cosas a nuestra mesa. Contanos qué es, de izquierda a derecha, lo que trajiste. Bueno, básicamente hoy vamos a trabajar un poco en un plato vegano y vamos a contar un poquito también cómo trabajamos este estilo de comida en nuestro restaurante. Lo que traje son pocas verduras, unos tallitos de acelga, también... Contanos, está indicándonos si lo tomas en cámara. Tenemos unos tallitos de acelga, unos tallitos de brócoli, tallitos de remolacha, hojas de remolacha, remolacha, zanahoria y después trajimos otros ingredientes como arvejas frescas, que estas las compramos, las pelamos nosotros. ¿Ah, sí? ¿Nada de lata, lata? Nada de lata. Nosotros en el restaurante hace tiempo ya estamos usando todo, digamos, todo natural. Lo único que usamos que no conseguimos es el atún al atavo, pero después de todo lo otro no tenemos nada en conserva. Perfecto. Unos honguitos shiitake, que en este caso en la comida vegana, los honguitos shiitakes tienen una buena base de proteínas y va a ayudar a cubrir un poco, a reemplazar un poco lo que sería la carne, vas a apropiar, dar un poco esos aportes. Y bueno, después algunos condimentos que destacan la comida, o sea, que a mí me gusta incorporar la comida vegetariana, que son condimentos orientales que quedan muy ricos. Sí. Como jengibre, que tenemos también en el platito. Tenemos lemongrass, algas. ¿Qué es el lemongrass? Vos discúlpame, yo no entiendo absolutamente nada. Lemongrass es una hierba, hierba limón, significa la traducción. Sí. Básicamente crece en Santa Fe, crece en todos lados, se conoce como cedrón inglés. Ah, perfecto. Hay dos tipos de cedrón, una hoja que se usa para el mate, que es el cedrón argentino, que le dicen, o el cedrón criollo. Y después tenemos el lemongrass, que es otro tipo de cedrón, pero más de la parte europea, por así decirlo, asiática. Lucas, ¿y qué es esto? Esto es rebozador. Ajá, perfecto. Rebozador, premezcla, libre de gluten, porque el plato que vamos a realizar hoy son unas croquetas de remolacha, zanahoria y brócoli veganas, que lo vamos a acompañar con un salteado de tallos y hojas. O sea, los tallos que vamos a ocupar, hablando un poco de lo que es la comida vegana también, solemos tener la costumbre de por ahí, cuando limpiamos las verduras, tirar partes que son realmente utilizables y son muy buenas para el cuerpo. Como cuando uno ya pelea una papa, pelea una zanahoria, pierde gran aporte de energía en las cáscaras. Claro. Como cuando uno, por ejemplo, hierve una remolacha, hierve una calabaza, en el caldo que uno después tira, que da también gran aporte de vitaminas, como cuando pasa una sopa, es el mismo método. Bueno, por ejemplo, vamos a utilizar diferentes tipos de cosas, como por ejemplo, con el jugo de la remolacha que hemos hervido. Pensé que era vino. Hicimos un almíbar a base de azúcar y miel, que vamos a usar para cuando saltimos los vegetales, laquearlos. Después con los tallos de los brócolis, en vez de tirarlos, lo que hicimos es cortarlos en juliana. Lo vamos a saltear con los tallos de la selga y con los tallos de la remolacha. Y al último momento le vamos a agregar unas hojitas de remolacha también. Bueno, lo que le vamos a pedir a la audiencia es que si tiene una lapicera y un papel por allí para ir tomando nota, que la busque en este momento. Así podemos ir anotando los pasos que Lucas nos va indicando. Contanos entonces cómo empezamos. Bueno, lo que vamos a mostrar el proceso es de la hamburguesa de remolacha. Más que nada, el otro salteado es muy simple porque tenemos los vegetales ya cortados en juliana, como dijimos, tallo de brócoli, tallo de selga, tallo de remolacha y unas hojitas de remolacha con los honguitos shiitake. Eso va a ser parte del salteado. Eso ya lo tenemos hecho. El proceso de la hamburguesa de remolacha, lo que hicimos ahora es tener la remolacha rallada. Sí, esto puede ser procesadora también. Puede ser procesadora, de la manera que sea, puede ser puré. Ah, echa el puré también. Uno lo puede hervir, lo puede hacer en puré. Es depende también del tiempo que uno le quiera dedicar y la cantidad de cosas que quiere asociar. Perfecto. También como se dice, las verduras crudas por ahí, al no tener tantos procesos de cocción, conservan mayor parte de propiedades. Exactamente. Ponemos remolacha, pusimos zanahoria, vamos a poner un poquito de brócoli. Ninguno está procesado hasta ahora, ni hervido, nada. Y vamos a poner puré que va a servir para que amalgame la masa de las hamburguesas. Muy bien. Remolacha, zanahoria, brócoli y puré hasta ahora. Exactamente. Le vamos a tirar un poquito del juguito de la remolacha, que va a ayudar a humedecer. ¿Hiciste para ser laqueado? ¿Esto tiene miel, remolacha y...? Tiene miel, remolacha y azúcar. Listo. Bueno, pasamos a generar una masa. Nos va a ayudar el puré. No se me hubiese ocurrido nunca. ¿Vieron qué bueno que está esto de las ideas de Sensi Food para con nosotros? Estos son los platos que estamos trabajando nosotros como veganos en el restaurante. Son las sugerencias que tenemos todos los días. Todas las semanas recibimos verduras frescas del mercado, directamente de los productores. Entonces, como decimos, desde la arveja hasta el choclo, todo lo que consigamos, o que sea de temporada, lo vamos a traer. Como para poder trabajar siempre con alimentos de temporada, que son los mejores, los que vienen más lindos. Ahora le ponemos a la mezcla que hicimos, que está un poco húmeda, un poco de premezcla. Premezcla, que es para libre de gluten, esto es apto para celiacos. Como ya hablamos, la premezcla es una mezcla de harina de arroz, harina de mandioca y harina de almidón de maíz. Podés encontrar premezclas diferentes, pero todas pueden llegar a servir para lo mismo. Por ahí lo que varía es que algunas sirven para panes, otras para pastas. Logramos una masa que ya está un poco amalgamada. Y lo que vamos a hacer es disponer en otro bol. Tenemos el pan rallado. Vamos a hacer unas pequeñas bolitas. Las bolitas. Tipo un albondigón que hay. Un albondigón. Después hay otras cosas que se puede hablar con el tema de la comida vegetariana y vegana, que ya es mucho más profundo. Es como lo ven también en la cultura oriental, por así decirlo. Que son las comidas Feng Shui. Ellos se basan mucho en los colores de los alimentos, qué tipo de alimentos son. O sea, si el alimento es un alimento de color rojo, tiene distintas características, como energizantes o revitalizantes. Los alimentos verdes son depurativos. Los amarillos o naranjas son alimentos más cálidos, que ayudan a relajarse. Los blancos son neutros, o sea que lo podés combinar con cualquier alimento. Y los negros también son revitalizantes y energizantes. Este es un rebosador también libre de gluten. Libre de gluten. Después también, bueno, se habla de no solo los colores de los alimentos, sino, por ejemplo, tenemos alimentos acá como raíz, remolacha, brócoli. Son todos alimentos, hongos, son todos alimentos de tierra, básicamente. Entonces tenés alimentos... De la pachamá. Alimentos de agua, tenés diferentes tipos. Pero eso ya ha de entrar mucho más en la profundidad y es un poco más para estudiarlo que para contar. Pero muchas veces hemos hablado aquí de lo que es, bueno, tratar de consumir lo menos envasado o transgénico posible, digamos. Exactamente. Más que nada, uno no solo también pensar en uno, sino pensar a la hora de si tiene hijos, ¿me entendés? Saber qué le va a comer a su hijo, porque uno lo puede llevar a su hijo a comer un hamburguesa, a comer varias cosas, pero son gustos que se tendrían que dar dentro de una buena alimentación. Exacto. Muy bien. Dejamos a un costado, esto está sucio. Esto vamos a pasar lo mismo. Tenemos las hamburguesitas listas, lo único que nos quedaría es llevar a cocinar las hamburguesitas en el horno y hacer el salteado para luego presentar el plato. Bueno, ¿querés que te demos un tiempito? Dale, por favor. Pasamos entonces a Gustavo Fernández ahora. Vamos a la cocina, Lucas querido. Bueno, hay un aroma, chicos, no sé si coinciden conmigo, es realmente espectacular. Contanos qué vas a hacer ahora, Lucas. Bueno, tenemos las hamburguesitas de remolacha y zanahoria con brócoli también hechas. Vamos a pasar a hacer el salteadito. Sí. Para arrancar con el salteadito vamos a alquilar unas especias que es algo típico de la cocina oriental, con motivo que me gusta combinar la cocina vegetariana y vegana con la cocina oriental. Sí. Un poquito de ajo. Ajo también en bastoncitos. En juliana cortamos todo. Ajá, en juliana, perfecto. Para que se sienta bastante. ¿Cebollita? Un poquito de, no, eso es un poquito de jengibre y un poquito de lemongrass picado también. Lo dejamos que es lemongrass, que es la hierba que te mostré hoy, que es el cedrón. El cedrón. Le vamos a agregar un poquito de aceite. Siempre que se le agrega aceite un wok, se le agrega por los costados. ¿Ah, sí? Sí. Mirá que buen detalle. Para que caiga. Para los que no sabemos ni pomo, de nada. Y se desparrama siempre por las paredes del wok para que se cocine, utilizar bien todo el calor del utensillo. Cocinamos un poquito los tallos de brócolis. O sea, se corta en juliana siempre bien finito para que las cosas crocantes sean un poco más tiernas. Entonces el salteado sea de poco tiempo y como estamos hablando, es tratar de conservar el vegetal lo más natural posible. Entonces el estar finito es más fácil de masticar y a la vez con el salteado ayuda un poco a la torneza. Ponemos los tallos de las acelgas. También cocinamos un poquito. No salteamos porque lo que no queremos es perder calor en el wok. No que lo movemos con una cucharita. Cucharas de madera, chicas. Cucharas de madera. Los tallitos de la remolacha. Y por último le vamos a agregar unas barbejitas frescas. Vamos a recordar que tiene ajo, jengibre y cedrón en cuanto a los condimentos. Y después los otros los tallos. Después lo que teníamos en los tallitos de los apios, los tallitos de la acelga y los tallitos de la remolacha. Otro condimento que le vamos a agregar es un poquito de vinagre de arroz que le va a dar un poco de sabor. Un poquito de salsa de soja. Muy buen. Y un chorrito del jugo de la remolacha. Apenitas de sal. Terminamos de remover. Muy poquita sal lleva, Lucas. Muy poquita sal porque la salsa de soja aportó también una parte del sabor. Ya vemos que los vegetales empiezan a doblar un poquito. Estos son sabores que por ahí a la gente le puede resultar muy extraño. También el tema de utilizar vegetales semi crudos, por así decirlo. Ajá. Pero es algo muy rico y la verdad que está bueno probar a la hora de masticar y sentir el crocante de las verduras. Y por último agregamos los hongos shiitake. Una buena cantidad que va a dar un buen sabor parecido como para reemplazar la carne. Y no solo eso, sino con una buena cantidad de proteínas. Muy bien. ¿Está así en su condición natural, así de tiernitos son? Son, estos vienen sequitos y los tenés que hidratar. Ah, perfecto. Porque no se consiguen por agazos, sino que son exportados. ¿Cómo los hidratamos? Los hidratamos solamente con agua caliente, como cuando se puede hidratar tomates secos o alguna especie de hierba. Bueno. Bueno, una vez que tenemos listo esto, lo podemos presentar en el plato. Qué maravilla, qué aromas, por favor. Lo raro, yo dentro de mi criollismo le hubiese puesto cebolla. ¿Por qué no le pusiste? Yo quiero saber. Mirá, gran parte de la gente que es vegana, no solo que no come de hidratar animales, sino que hay cierto tipo de vegetales que no los come, como la cebolla, por ejemplo. Sí, ajá. Tienen algunos, tienen un porqué, otros solamente porque les cae mal. Sí. Pero bueno, es básicamente por eso. Vieron que uno se le pone a todo cebolla. Dicen que tiene una, dicen, hablando de vibraciones, dicen que la cebolla vibra denso, por eso más que nada es algo también bastante... Ah, mirá. Más Feng Shui. Claro. Es bueno saberlo. Vibra denso cuando te tiran un poco el aliento, ahí vibra bastante denso. Claro. Para terminar, tenemos una mezcla de algaña, alga nori picadito, semillas de sésamo. Rebobina. Alga nori picadito, semillas de sésamo. ¿Y eso cómo lo pedimos? ¿La dietética? Alga nori se piden las dietéticas, que es lo que se usa para hacer sushi. Ah. Que también... ¿Esto es? Claro. También es muy bueno, tiene un buen aporte energético y de nutrientes. Eso se lo tiramos por arriba, como a modo decoración y de sabor. Y también unas alga nori picaditas, picaditas gruesas para decorar. Perfecto. ¿Y hamburguesitas? ¿Y cómo le llamás a...? Hamburguesitas de remolacha. Y esto es un salteado de tallos. Que bueno, tiene tallo de brócoli, tallo de acelga, tallo de remolacha, los honguitos yitake y las arvejas. ¿Podemos aplaudirlo, por favor? Sí, por supuesto. Una cosa de nada. Tremendo. Bueno, gracias por darnos tantas ideas. Esto te puedo asegurar que lo agendé acá en mi cerebro. Tan fácil, uno no busca alternativas y por ahí decir, bueno, no te cansas de comer. Y es mucho más económico por ahí que siempre llevar todos los días la opción en la mesa carne. Claro. Porque no solo que es algo que el bolsillo le cuesta, sino que también que es algo que puede caer pesado si uno va siempre a lo mismo. Claro, aparte no está bueno comer carne todos los días. Es solamente una... Exactamente. Es muy buena la carne, tiene aportes para el cuerpo que no lo va a reemplazar, o sea, para reemplazarlo con verduras y otras cosas tenés que conocer. Sí. Pero hay otras opciones. Bueno, muchas gracias, Lucas. Un placer. Qué maravilla tener a SensiFood con nosotros. Y recuerde, bueno, ya le va a recordar Gustavo, pero viene enfrente a lo que es la Plaza Constituyentes allí en la esquina de 4 de Enero y Junín. Gracias, Lu. Sí. Vamos a pasar a Maite ahora. Bueno, comenzamos con las predicciones, Maite, a ver las respuestas que tenemos la tarde con la pregunta y el seudónimo. Lucas, te vamos a hacer una lectura. Ah, bueno. ¿Qué hacemos? ¿Una pregunta general o así, qué sé yo, amor, trabajo? Bueno, podemos... Pobre, eh. ¿Una pregunta general de lo que sería la suerte de acá en Más, por así decirte? Un poco de todo. Un poco de todo. Ahí está. Uno siempre piensa en la familia mucho y en el trabajo también es algo. Lucas, te llamas. Lucas. Lucas. Bueno. ¿Cómo era tu apellido, Lucas? Lucas Russiti. Lucas Russiti. Bueno, eres suertudo, ¿eh? ¿Tienes un familiar que está enfermo, Lucas? No. Que yo sepa, todavía no. ¿No? Bueno. Es igual. Me habré equivocado. No, te salen buenas cartas. Eres suertudo. Tienes cambios apositivos. Sobre todo en la economía. Tienes proyectos. Eres muy... Sí. De proyectar. Sí, igual. Y te va a ir muy bien. En general, en todo. Bueno, buenísimo. Bueno, bien. ¿Y qué querés agarrarle a Pepe, Maite? Que está allá. Dice que no, que después. ¿No quieres, Pepe? En privado. En privado, dice. Digo, se va a hacer una consulta. En privado, en privado. Bueno. Después, después. Dale. Qué maravilla. Bueno, Maite se queda un ratito más con nosotros, pero desde ya siempre les decimos que las consultas que tengan para con ella, lo llaman, lo llaman directamente al 155 48 42 66.